Un tema pendiente como trabajo que se encargó por parte del Pleno hacia la Mesa Directiva es hacerle seguimiento a un acuerdo regional del año pasado donde se solicitaba al jurado de elecciones de pronuncia con respecto a la vicegobernación. Entonces estamos planteando ya nuestro viaje para los días 8, 9 y 10 de febrero para hacer seguimiento, para reunirnos con el jurado, esperemos reunirnos con los funcionarios que de alguna manera tienen responsabilidad con esta decisión y aprovechar también y reunirnos, hay un equipo de trabajo por parte del gobierno regional que viene actualizando el expediente del hospital de Cuterro. Otro tema también importante en esta comisión sería visitar a la comisión fiscalizadora del Congreso que se encargaba de ver el punto de los proyectos de saneamiento. También queremos una información actualizada con respecto a esa situación para informar a la población y a nuestros consejeros.